Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Óscar García, esto es Trelat3 y hoy vamos a analizar un poquito la carrera de ayer, la primera lengua de Zaratán, así que... ¡vamos allá! Bueno, antes de hacer el análisis de la carrera de ayer, mientras sacamos a la perrita, nada, os quería enseñar un poquito pues la bolsa de corredor que nos habían dado ayer en la carrera. Bueno, aquí tenemos la bolsa de corredor, con la provincia de Valladolid, Zaratán ahí, bueno, vamos a ver, pues... Vamos a ver esto... Bueno, esto tiene pinta de ser un catálogo, que le echaremos un vistazo en casa. Esto, sinceramente, no tengo ni idea de lo que es. Tiene pinta de ser un bolso. Porque tiene ahí una cremallera. Bueno, tenemos una... Una gorra. Y... Una braga, que mira, nos viene muy bien. Una braga. Una braga. Pues mira, esta braga nos viene muy bien este invierno para salir en bicicleta o para correr. Y vamos a ver si hay algo más. Pues nada, no hay nada más. Bueno, pues oye, ha estado bien la bolsa de corredor. La verdad es que se lo han currado. Una gorrita, una braga, un bolso. Parece que es un bolso, no lo he abierto. Bueno, la verdad es que para 6 euros que valió la inscripción, está bastante bien. Cosa que en otras carreras, aquí en Valladolid, pues pagas 6-8 euros o lo que sea y te dan las gracias. En algunas carreras. En fin. Bueno, vamos un poquito a analizar un poquito lo que ha sido la carrera de ayer. La verdad es que, pues, bueno, primero vamos a ir a los datos. Primero vamos a ir a los datos. Les tengo aquí apuntados. Porque, bueno, no voy a estar con el reloj buscando el historial. Bueno, salieron a distancia de 5 kilómetros, 400 metros por mi Garmin. Bueno, en el cartel eran 5-200, luego allí nos dijeron que 5-600. Bueno, la distancia es la de menos, sinceramente. El ritmo que salió fue un ritmo de 4-54. Particularmente bastante más lento de las intenciones que teníamos. Que teníamos intención de salir entre 4-40 y 4-47. Era un poquito el ritmo que quería yo llevar. Más que otra cosa porque, bueno, quería hacer un test un poquito de a ver cómo estábamos. Y sobre todo hacer un test de estos 5 kilómetros del ritmo de 10K. Bueno, el tiempo empleado fueron 26 minutos 58 segundos. Bastante lento. Una frecuencia cardíaca de 174 pulsaciones de media. Muy alta, la verdad, bastante alta. Tengo que decir que, bueno, luego lo analizaremos. La cadencia, pues, 175 pasos por minuto. Que, bueno, la verdad es que ahí más o menos está bien. Suelen hablar de entre unas 180. Hay que estar aproximadamente. Y, bueno, 175 estuvo bien. Y luego, pues, bueno, el desnivel... Bueno, hubo cuatro repechos un poquito así duros y tal. Pero, bueno, un desnivel de cinto... Uy, de cinto. De cincuenta... De cincuenta metros, ya digo. Hubo cuatro repechos un poquito durillos y ya está. Bueno, pues, nada. La verdad es que, bueno, con los datos que os acabo de dar... Bueno, analizar un poquito la carrera. Creo que, si habéis visto el vídeo, el primer kilómetro, la verdad es que salimos un poquito lentos. A 5.05, me parece una cosa así. Bueno, la verdad es que sí que llevábamos... Notaba yo que llevábamos las pulsaciones bastante elevadas. Y... Esperar que pasa el tren. Ahí está el tren. Y el segundo kilómetro, pues, la verdad es que lo hicimos a 4.20 o 4.29. En fin, no sé. La verdad es que no me encontré en ningún momento de la carrera a gusto con el ritmo. Notaba que iba constantemente con el gancho, como se suele decir. Y no encontraba el ritmo. Sinceramente no encontraba el ritmo. Sí que es verdad que muchas veces, pues, al principio de la carrera, pues, no me he encontrado bien. Y luego, pues, el cuerpo se ha ido entonando. Y ha ido encontrando el ritmo. Y cada vez nos hemos ido encontrando mejor. Pero bueno, ayer parece ser que no... Que no era el día. Porque ya digo que en el kilómetro 4, pues, petamos. Veíamos que no íbamos, que las piernas no iban. Que cada vez nos costaba más, pues, mantener el ritmo. Y nada, menos mal que fueron 5 kilómetros. Porque si llegan a ser 10 kilómetros, pues, probablemente hubiéramos terminado de petar, pero bien. Bueno, la clave de la carrera, básicamente, es que, a ver, el mes de septiembre, la segunda quincena del mes de septiembre, hemos estado enfermos. Hemos estado con un catarro bastante fuerte. Que hemos estado prácticamente hasta la semana pasada. Bueno, la semana pasada no, la anterior. Hemos estado, pues, con secuelas. La verdad es que no si ha sido catarro, si ha sido COVID, no sé qué ha sido. Sinceramente, el caso es que, bueno, ha sido un catarro bastante fuerte. Nos ha dejado bastante débiles. Ya digo que, de hecho, el primer día que salimos a correr, pues, bueno, nos encontrábamos más o menos bien. Pero al día siguiente, del primer entrenamiento, al kilómetro y medio, me tuve que volver. Porque, bueno, tenía las piernas que, digamos, que no podía, en pocas palabras, que no podía correr. O sea, las tenía totalmente como piedras y parecía que había corrido un kilómetro. Ya digo, la clave ha sido que hemos estado enfermos, no hemos podido entrenar bien y, probablemente, a lo mejor, pues, bueno, esta carrera me la tenía que haber tomado de otra forma y de otra manera. Probablemente, pues, bueno, tenía que haber salido a rodar con un ritmo más lento y ya está. El caso es que, bueno, nosotros tampoco somos aquí profesionales ni somos pros. Pues, sí que es verdad que tenemos objetivos y, bueno, pues, ayer lo hablaba con un conocido que cuando dan el pistoletazo de salida, pues, te sale esa vena competitiva y esa vena que tenemos todos de superarnos. Pero, bueno, al final de lo que se trata es de pasarlo bien y de disfrutar. Ya digo, los tiempos ayer no salieron, pero, bueno, ya digo que la clave principal ha sido esa. Hemos estado enfermos, hemos pasado un catarro o, ya digo, no sé si un catarro o COVID o una gripe bastante fuerte con varios días de fiebre y en el cual las secuelas que nos ha dejado es bastante débiles. Con lo cual, pues, bueno, ayer ya digo que el cuerpo no iba y los ritmos no salieron. Así que, nada, poco más que decir sobre esta carrera, que no tiene mucho más que analizar, sinceramente. Así que, nada, lo dicho. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, este análisis que he hecho. Bueno, y nada, nos vemos en próximos vídeos. Recuerdo, dar un like, suscribiros, dar a la campanita para hacer más grande este canal, que al final me ayudáis a seguir, pues, bueno, creando contenido. Así que, nada, lo dicho, un abrazo muy fuerte, nos vemos. ¡Adiós! Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!